La pobreza de aprendizaje es que un niño o una niña que llega a la edad de 12 años no comprende textos sencillos. La lectura y la escritura es la base para aprender otras competencias. Por eso, la Fundación Carvajal decide invertir en primera infancia, básicamente para reducir la desigualdad y las brechas de aprendizaje en la población más vulnerable. Nuestro programa se dirige a las agentes educativas, que en Colombia le llamamos Madres Comunitarias. Entonces, nuestro programa lo que ha hecho es apostarle a la cualificación de las prácticas pedagógicas de esas agentes educativas. En Colombia hay aproximadamente 53 mil madres comunitarias que atienden o tienen relación con aproximadamente un millón de niños y niñas. La Fundación Carvajal ha impactado aproximadamente nueve mil de esas 53 mil madres comunitarias y lo ha hecho en un periodo de ocho años. Hicimos una primera evaluación cuando el programa llevaba dos años. Esa evaluación encontró que las agentes educativas formadas con nuestro currículo adquieren el mismo nivel de competencias que una persona que va a la universidad y estudia licenciatura para educación preescolar. No puede existir una empresa sana en un medio social enfermo. Y si las empresas o las organizaciones no trabajan por mejorar esa sociedad, sus empresas no van a progresar. Y una forma de hacerlo es a través de la primera infancia. ¡Gracias!